La licencia FIFA, me recibí de entrenador UEFA, hice el curso de entrenador en España, también en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino que me permitió irme afuera y bueno, después hice el curso de director deportivo el año pasado y el curso de scouting deportivo hace poquito el año pasado. Bueno, ¿por qué elegí el tema? ¿Qué es el ayudante de campo? Y principalmente lo elegí considerando que el ayudante de campo es una persona muy importante para un plantel de principalmente primera división. Cuando hablo de primera división no solamente hablo de Liga Corvo de Fútbol, sino también obviamente que hablo para todo el nivel, inclusive el nivel más alto, ¿no es cierto? La importancia de un entrenador, un ayudante de campo. En otra parte del mundo se le llama segundo entrenador, ¿no? Primero que todo, agradecer obviamente a quienes fueron mis entrenadores. Yo fui su ayudante de campo, a Carlos Baca, Mario Bacabalón, Julio Correa y Alejandro Chandler, que es un entrenador español, inglés español, que está en España, que también he tenido la posibilidad. Bueno, a ellos siempre voy a estar agradecido por todo lo que han hecho por hoy. Bueno, ¿por qué es importante contar con un ayudante de campo? Yo creo que en estos tiempos ya no se puede trabajar solo. Y cuando hablo de ayudante de campo es el inmediato, ¿no? El segundo, ¿no? En estos tiempos donde tenemos muchas cosas para hacer, hay mucho trabajo para hacer, es importante tener un ayudante de campo. ¿Quiénes son los ayudantes de campo? ¿Quiénes deberían ser los ayudantes de campo? Primero que todo, realmente debería ser una ayuda para nosotros, para los entrenadores, o para quien sea el primer entrenador, ¿cierto? Tiene que ser realmente una ayuda, ¿no? Puede ser un juvenil. Muchas veces hemos buscado un entrenador nuevo, joven, que quiera hacer experiencia, que quiere tener mucho más conocimiento, entonces se nos arrima. A veces los costos no hacen, no nos dan la posibilidad de pagar un buen ayudante de campo, entonces ponemos un juvenil. No es lo aconsejable, pero sucede muchas veces, ¿no? Para mí, un ayudante de campo tiene que ser un profesional, y cuando hablo de un profesional, hablo de un entrenador, de un director técnico recibido. Un director técnico que venga a potenciar nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Qué requisito debe tener? Bueno, tener el título. Es fundamental tener el título de entrenador de fútbol de director técnico. En este grupo que estamos todos juntos y muchas veces hablamos de la conquista o reconquistar los espacios, creo que un espacio que tenemos que conquistar nuevamente es el de ayudante de campo, y no un ayudante de campo sin título, sino un ayudante de campo con título. Porque cualquiera de nosotros, si bien mucho hemos sido ayudante de campo, ¿por qué no podemos volver a convertir ayudante de campo de algunos entrenadores que están en una etapa superior que nosotros? O así mismo, ¿por qué no nosotros estar en algún momento en una etapa superior y tener que buscar un entrenador, un ayudante de campo? Para eso, para mí es fundamental que tenga título, fundamental que tenga título. Segundo, que acredite, que acredite conocimiento y experiencia, que ya haya dirigido, ya sea en inferiores, que ya haya dirigido primeras divisiones, que acredite conocimiento fundamental y que acredite obviamente experiencia. Eso es algo que es indiscutible, tiene que tener conocimiento y tiene que tener experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho del futuro nuestro depende de quién tengamos al lado trabajando con nosotros. Por eso es tan importante tener ayudantes de campo que tengan título, que tengan una acreditación, que tengan experiencia y que nos potencien. Ser proactivo es fundamental, es un requisito fundamental. Ser proactivo, inquieto, con ganas de aprender, soñador, es importantísimo. Son características que considero que son fundamentales para tener un buen ayudante de campo. Tener ganas de aprender, lo decíamos recién, y sobre todo ser buena persona. Porque muchas de nuestras cuestiones, hasta inclusive íntimas, nos vamos a apoyar con el ayudante de campo. Vamos a convivir muchísimo tiempo, e inclusive más que con nuestra familia. Por eso es fundamental tener una buena persona al lado. ¿Quién elige el ayudante de campo? Los tiempos han cambiado, ¿no? Principalmente debe ser el primer entrenador, el primer director técnico, el que debe elegir el ayudante de campo. Sin duda, y muchas veces entramos en discusiones porque suceden cosas nuevas. ¿Cómo lo elijo? Por amistad. Muchas veces elegimos a nuestro ayudante de campo por amistad. Lo cual no aconsejo. Yo particularmente no aconsejo. Yo aconsejo que sí haya una amistad, pero que no sea nuestro mejor amigo. Porque a veces, por ser nuestro mejor amigo, porque ha jugado con nosotros, porque hemos estado juntos en algún equipo, lo llevamos por esta afinidad, y esta afinidad se termina, esta afinidad se acaba cuando empiezan los conflictos. Por eso, y ahí se rompe seguramente la amistad. Uno puede decir que la amistad... Sí, ¿cómo no? Sí. 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 Es así también, es cierto. Totalmente, totalmente. Es lo mismo, en otro lado se llama asistente técnico, en otro lado se llama segundo entrenador. Nosotros le llamamos, nosotros le llamamos ayudante campo. Sí, siempre yo hablo con respecto a la amistad porque voy a dar otras opciones también para ir construyendo. También es cierto que se construye la amistad con el ayudante campo. Bueno, no hay problema. Ahí está, ahí está. Bien, es cierto también que la amistad se va construyendo dentro de lo que es esta pareja de entrenadores, es cierto. Por capacidad hay mucho, actualmente se está utilizando. Mirá vos, es un buen detalle eso, ¿no? Es un muy buen detalle y es valorable porque ahí te estaba dando jerarquía. Y eso es muy importante. Totalmente, 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 inclusive, y eso se podría discutir, no es justo el tema, pero inclusive en nuestra carrera nosotros somos directores técnicos y se limita a lo técnico. Y en realidad somos entrenadores de fútbol, donde las cuestiones técnicas, tácticas, estratégicas, hasta psicológicas y otras cuestiones más, hacen a nuestro profesor. Pero bueno, ya tocaremos en algún momento ese tema. Por capacidad, ahora se está dando mucho, y les comento a todos, que hay entrenadores que abren, como quien dice, el juego y dan la posibilidad a la que la gente se postule para ser ayudante técnico, ayudante táctico en los entrenadores. Está ese movimiento actualmente, obviamente que pide el requisito de ser técnico de fútbol, fundamental. Entonces se abre, como quien dice, y se presentan currículos para hacer ayuntes de campo, ayudantes técnicos. Esa es otra modalidad que se está dando. ¿Sí? 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 Yo creo, yo creo, y por bien de nuestra profesión, por bien de nuestra profesión, siempre insisto, hay que seguir luchando, porque todo el mundo que esté frente de un grupo y cumpla la función que cumplimos nosotros, sea titulado. Ahora la asociación de técnico, el curso de entrenador, quiere que sus alumnos hagan práctica, bueno, hagan práctica, no hay problema. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener un ayudante de campo que sea técnico de fútbol, para que nos ayude a potenciar. Yo creo que tenemos que defender nuestro título, porque, a ver, una persona que estudia medicina, si no tiene el título, no puede operar, estará al lado de un médico, pero no va a poder operar. Entonces, yo creo que para nuestro título lo mismo. El trabajo que hacemos nosotros como entrenadores es terrible, es tremendo. ¿Cuántas veces lo encontramos solos? Sabemos que el resultado muchas veces dice lo que vamos a hacer y en realidad el resultado muchas veces dista mucho de la verdad. Entonces, defendamos, como quien dice, con todo nuestro ser, la función de nuestro título, porque nos costó. Nos costó tiempo, dinero, y ni qué hablar, ha costado a esta familia en muchos casos, ¿no? Por eso considero que la persona que tiene que estar al lado tiene que estar de tu lado. ¿No? Y después... Pero bueno, vemos lo que vemos, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que seguir luchando, estamos en eso. Bien. Y la otra que se está, también por referencia, ¿no es cierto? A veces, che, hace tiempo que no trabaja, te llaman club y necesita un ayudante de campo, no te encuentras, también llega el ayudante de campo por referencia, sucede muchas veces también. Y lo que se está dando, lamentablemente, digo lamentablemente, porque no solamente con el ayudante de campo, sino con preparador físico, e inclusive con clubes importantes, te imponen el ayudante de campo. ¿No? Me ha tocado dirigir a algún club donde he ido a dirigir la local y me han dicho, tú eres, él va a ser tu ayudante. ¿No? Te lo imponen. Me ha pasado, me ha pasado, por eso lo expreso, pero también está pasando, no solamente me pasó a mí, le está pasando a mucha gente, que el club te impone el ayudante de campo, lo cual me parece que no está bien. Exactamente, exactamente. Pasa, y a veces la necesidad pasa. Bien. ¿Cuál es el orden jerárquico que debe tener un ayudante de campo? Porque tiene un orden. Para mí es el segundo. Para mí el ayudante de campo es el segundo. Después del entrenador, del primer entrenador, está él sobre todo el mundo. Está sobre el preparador físico, está sobre el médico. Si bien nosotros tenemos el primer puesto, como quien dice, el ayudante de campo tiene el segundo puesto, lo cual hay que revalorizar eso, porque lo ha ido perdiendo con el tiempo. Lo ha ido perdiendo hoy, porque generalmente no es el entrenador, el ayudante de campo, el que es el segundo. Generalmente será que el preparador físico. Generalmente, lo hago en forma general. Y nosotros tenemos que recatar nuevamente el lugar nuestro que se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Hay una pregunta ahí o no? No, no. Exactamente. A ver, y esto que se entienda, yo no tengo, seguramente en la sala habrá algún profe de educación física, y no, pero, José, y no tengo nada en contra del preparador físico, pero hay que entender que sería muy feo para el preparador físico que nosotros hagamos la cuestión física. Bueno, es muy feo también, si hay un título que lo avale, que el preparador físico tiene que hacer las cuestiones físicas, y el técnico tiene que hacer las cuestiones técnicas, tácticas y estratégicas. Y ahí, y no hay discusión ante el título. Y es importante valorar, hay que valorar nuestros títulos. Yo creo que es importante. Nosotros, quizás, por el tiempo, por el tiempo que fue transcurriendo, hemos ido perdiendo lugares. Hemos ido perdiendo lugares como director técnico, como ayuntas de campo, como coordinadores, como coordinadores también, que es una función que podríamos rescatar en algún momento, ¿no? Bien. Decía que, 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 totalmente, pero totalmente de acuerdo, y principalmente, pero totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque, porque en definitiva, ya va muy bien, mientras vayamos desarrollando lo que es este PowerPoint, no solamente el ayuntamiento de campo, el preparado físico, el kinesiólogo, hoy el psicólogo, bueno, hay mucha gente alrededor de lo que es el cuerpo técnico, ¿no? Por supuesto, y cuando hay confianza, y principalmente, cuando uno empieza a analizar, que tiene que hacerlo constantemente, todas las partes son importantes, y todas las partes son necesarias. Hablando de la jerarquía, está después del primer entrenador, y antes, yo digo que está antes del preparado físico, y antes del médico, y antes de todo el plantel que, que compone un cuerpo técnico, ¿no? es importante que acordemos diferencias con el preparado físico, y con los ayudantes de campo, para poder trabajar cada uno en su función, y es importante, y muchas veces es importante nombrarla, recordarla, y obviamente acordar las diferencias, ¿cierto? Es importante. ¿Cómo no? Sí, 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 te escucho, te escucho bien.